Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablar sobre este tema, ya que uno de mis suscriptores me dejó un comentario en el cual me mencionaba que tenía miedo de salir a la calle porque había sido víctima de un asalto. Esto es una experiencia muy desagradable que a decir verdad es normal que una persona quede impactada de alguna manera por lo que ha sucedido. El día de hoy les voy a hablar de los tipos de asalto o robo más comunes y les voy a hablar también acerca de cómo superar ese miedo de por qué no deben de tener miedo. Son razones con bastante peso. Después de que te asaltan tienes miedo de asomarte porque piensas que el delincuente va a estar allá afuera o los delincuentes te van a estar esperando o que si bajas en la misma estación del metro y sí, queda esa inseguridad, ese trauma. Pero las cosas están así. 40 de cada 100 robos son robos en los que la persona está totalmente descuidada y en una oportunidad los delincuentes le sustraen el teléfono, la billetera, hacen algunas cosas como eso clásico de empujarte y en el empujón te sacan la cartera o sales de tu casa y ya no está tu carro y este tipo de cosas. 40 de cada 100 robos aproximadamente son de esta naturaleza. Entonces realmente tenemos que la mayoría de los robos de los cuales podemos ser víctima ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque el delincuente o los delincuentes buscan que la persona precisamente no haga un escándalo, que no reaccione y llame mucho la atención. Esto no deja a la persona asustada, la deja más bien muy pero muy enojada y con un deseo de venganza muy grande, el cual en muchas ocasiones la misma población lo desquita cuando agarran algún delincuente, algún grupo de delincuentes. Un peldaño más arriba nos podemos encontrar el robo o asalto a mano armada. Estamos hablando de que 30 de cada 100 robos son a mano armada. En esta clase de robos los delincuentes llegan, te amagan con algún arma, ya sea una pistola, ya sea un cuchillo, te piden que rápidamente les entregues tu billetera, tu celular, todo lo que traigas o incluso también te bajan del vehículo, te apuntan rápido para abajo y te insultan y te amenazan y pues la persona sí puede generar un trauma un poquito fuerte. Sí deja esa sensación de inseguridad en la persona. Recordemos que en este robo los delincuentes lo que buscan es cometer el delito de la manera más rápida y sin llamar la atención posible. Mientras más griten, mientras más empujen, mientras más jalonen, mientras más se tarden, más se arriesgan. Y los delincuentes que ya llevan tiempo haciendo esto, pues prefieren simplemente subirse, intimidar a las personas rápido, pum pum pum, denme todo, bajarse y desaparecer. Regularmente no tienen la intención de hacerle daño a una persona, de golpearla, de dispararle, de picarla. No, lo que buscan es rápidamente robarle las cosas y salir huyendo del lugar lo antes posible. Ahí llevamos ya un 70% de los delitos de esta naturaleza, en los cuales los delincuentes lo que buscan son las pertenencias y hacer las cosas lo más rápido posible. Sí, si te toca va a ser desagradable, te va a quedar ese miedo o te va a quedar el coraje, pero si tú cooperas, lo más seguro es que pues solamente se lleven tus cosas y hasta ahí quede. Si tú denuncias, esto va a ayudar mucho a que la policía ya tenga un antecedente, a que anden las patrullas por ahí y los delincuentes simplemente no tengan muchas ganas de regresar a ese lugar, pero de eso les hablo un poquito más adelante. El robo o asalto a mano armada con violencia, ya cuando el delincuente llega, te golpea, te insulta, incluso puede golpearte con el arma o causarte alguna lesión, puede recargarte demasiado, por ejemplo, el arma punzocortante y causarte una lesión. Esto ocurre en 20 de cada 100 asaltos. Esto lo suelen hacer delincuentes no tan experimentados, los delincuentes más bien atrabancados, que suelen ser jóvenes, los cuales por la necesidad de sentir poder y control de su víctima, son capaces de insultarla, de lesionarla, de amenazarla, de golpearla incluso. Los delincuentes que suelen asaltar y hacer las cosas con violencia, son los que caen más rápido y fácil, pero de esto, como les menciono, les hablo un poquito más tarde. Esta modalidad de robo en la que el delincuente agrede a su víctima ya golpeándola y haciendo todas estas cosas, sucede en 20 de cada 100 asaltos y puede evolucionar a robo con extrema violencia. Si la víctima no coopera, si la víctima jalonea, insulta, trata de engañar a los delincuentes, por ejemplo, que traigas el celular aquí, no, no, no tengo, no tengo y te estés quitando, eso puede provocar que un asaltante, que un delincuente violento, se vuelva más violento y golpee más fuertemente a una persona o la lesione de manera grave. En la mayoría de los asaltos en los que los delincuentes vienen armados y la víctima no coopera, evoluciona de ser un asalto a mano armada a un asalto con violencia, a un asalto con extrema violencia y puede terminar en algo ya muy grave que sería asalto y homicidio. Sin embargo, el asalto con extrema violencia ocurre en 9 de cada 100 asaltos o robos. En ocasiones la víctima es la que propicia que el asaltante se ponga más y más y más agresivo hasta causarle lesiones fuertes realmente y en otras ocasiones vienen uno o varios delincuentes drogados. La víctima no tiene, digamos, un buen celular o mucho dinero, por lo cual los delincuentes consideran que están perdiendo su tiempo y se tornan violentos o muy violentos con la persona y aún así pues tratan de escapar rápidamente. Aproximadamente 9 de cada 100 asaltos o robos a mano armada con violencia se convierten en robos con extrema violencia. Hasta el momento hemos ido escalando en el nivel de intensidad, pero ahora vamos a dar un bajón muy muy grande. Y es que también existe el asalto con intimidación. Esto regularmente lo hacen sujetos corpulentos o sujetos que ya tienen edad, por ejemplo 35, 40 años y escogen a víctimas que precisamente sean personas que se vean más indefensas. Un adolescente, una muchacha joven, un muchacho, incluso han llegado a asaltar a niños de 11 y 12 años simplemente intimidándolos. Se acercan, los amenazan, les dicen que los van a golpear o hacen como que traen un arma y la van a sacar. Entonces la víctima se intimida y entrega todo lo que puede. Sin embargo, pues esto pasa en uno de cada 100 asaltos aproximadamente. Vamos a subir nuevamente a un nivel de intensidad totalmente preocupante y desagradable, pero que a la vez no es tan recurrente. De hecho, es tan pero tan raro que uno de cada 9000 asaltos y eso tendríamos que irnos a zonas muy específicas o a países muy específicos. Por ejemplo, en Estados Unidos esto sí pasa frecuentemente. En otros países en los que se da mucho la violencia también pasa frecuentemente. Y es que no es solamente un asalto, sino que más bien es un homicidio con móvil de robo. Pero como les comento, tan solo uno de cada 9000 delitos de esta naturaleza ocurren de esta manera en la que la víctima simplemente está ahí parada, llega el delincuente, le arrebata la vida, sea con un arma de fuego, sea con un arma punzocortante, sea con un arma contundente, despoja a la víctima de sus pertenencias y escapa. Como ya les mencioné, mientras más agresivos son los delincuentes, mientras son más escandalosos, mientras hacen esto de manera más recurrente, corren más riesgo de que los atrapen. Lo que me hace pasar a la segunda fase de este video, que es ¿por qué no tener miedo? En primer lugar, ya vimos que es mucho más fácil que te topes con un delincuente que quiera robarte sin que te des cuenta, o asaltarte y escapar rápidamente, evitando la violencia, los golpes y todo esto, precisamente porque son gente más experimentada. Y si eres víctima de un asalto con violencia, los cuales serían 20 de cada 100, está en tus manos evitar que pase a un asalto con extrema violencia, que podría terminar, pues sí, en la pérdida de la vida de la víctima. El homicidio con móvil de robo es algo que puede pasar, sin embargo, como les comento, es muy raro que esto suceda, y cuando sucede, atrapan rápidamente al delincuente. En primer lugar, todos corremos el riesgo de ser asaltados. No es que tú tienes la mala suerte y a ti te van a estar robando, no, no es así. Todos estamos en el mismo riesgo de que nos asalten. La mayoría de los delincuentes, pues andan ahí dando vueltas, en alguna zona lejana a donde ellos viven. Si ellos son de una delegación o alcaldía, se van a otra alcaldía, e incluso hay quienes se van a otro estado. Por ejemplo, personas de Ciudad de México van y asaltan en Estado de México, y personas de Estado de México vienen y asaltan a personas de Ciudad de México. Entonces no son personas que vivan por ahí, son personas que andan rondando, ven la oportunidad, encuentran a la víctima, dicen, está sola, se ve que trae este celular, se ve más o menos de dinero, pero no se ve que vaya a ser mucha bronca. Órale, rápido, bajan, te amenazan, te asaltan y se largan. No es que solo a ti te va a pasar, a cualquiera le puede pasar desafortunadamente. El siguiente punto, no es algo personal, no es que a ti ya te tienen, a ti ya te buscaron, ya saben dónde vives, te están esperando a que salgas para volverte a asaltar. No es así, no es así. Simplemente si fuiste víctima de un asalto, es porque tú y esos delincuentes coincidieron en el mismo lugar, o sea, te tocó absolutamente al azar. No es que ya siempre que salgas, o siempre que bajes en esa estación del metro, te estén siguiendo y estén esperando a que salgas para volverte a robar, ni nada de esto. Y si es que te toca la desgracia de vivir cerca de delincuentes así, y si los conoces y te han asaltado dos o tres veces, mejor denúncialos, es la única forma de que te los quites de encima. También está el cambio de casa, pero no todos tienen la posibilidad de estarse cambiando de casa cada rato. Otra cosa muy cierta, es que hay rutas que sí son asaltadas con mayor frecuencia que otras. Así que es bueno buscar alternativas, si ya sabes que esta ruta la asaltan en esta altura, en tal tramo o lo que sea, pues simplemente ahí me bajo, me voy, no sé, en el metro, en taxi, evito ese tramo en el cual asaltan de manera recurrente, y así no paso por esas situaciones desagradables. Recuerda, aquí el punto es que no es personal contigo, simplemente fuiste una víctima al azar. El tercer punto, también muy importante, es que recuerdes que un asaltante solamente quiere tus pertenencias, no tiene por qué llegar a matarte, a golpearte, si tú haces las cosas rápido, si tú te los quitas lo más rápido posible de encima, seguramente no te hagan daño. Sí se van a llevar tus pertenencias, se van a llevar tu celular, se van a llevar tu dinero, pero pues lo que queremos es que no te hagan daño. Punto número cuatro, y también muy importante, se los mencionaba anteriormente, los asaltantes no frecuentan el mismo lugar, y cuando lo hacen, los agarran. Si a ti te asaltaron en un lugar, le llamaste a la policía, la policía anduvo dando vueltas por ahí, ya no van a regresar a ese lugar, ya no les van a quedar ganas de asaltar en ese lugar. Y si lo hacen, tú vas a estar alerta de todas formas, no asustado y salir cuidándote, porque tú no tienes nada que temer, ellos son los que tienen que temer. Ya sabes cómo son, ya sabes en dónde estaban, porque en muchas ocasiones vienen en motos, vienen en vehículos, se bajan, te asaltan y se van. Son los que difícilmente te vuelvas a encontrar. También hay otros que se paran en una esquina y están esperando, asaltan a alguien, una semana o dos semanas después, ya están otra vez ahí, pero como les menciono, a eso se les puede identificar fácilmente, y eso es un error que cometen y los hace caer en la cárcel rápidamente. Y que por cierto, caer en la cárcel, como este delincuente cayó, es lo mejor que les puede pasar. Ahí van a sufrir de violencia, los van a extorsionar, los van a golpear, les va a ir muy mal, pero no les va a ir tan mal como si la gente los agarra. El siguiente punto, es que si tú denuncias, si hubo movilización policíaca, si pasaron por ahí las patrullas, si los vecinos se asomaron, si la gente se dio cuenta de que pasó esto, los delincuentes se asustan. Denunciar es algo muy importante, ese es el punto número 7. Punto número 8. Los delincuentes más violentos, ya se los mencioné, son los que más fácil caen en la cárcel o en manos de la ciudadanía. No creas que ese delincuente te asaltó y anda ahí en su casa o anda por ahí por el mundo, no. Hay muchas probabilidades de que a ese delincuente ya lo hayan agarrado otras personas o ya lo hayan agarrado las autoridades y bueno, pues le haya ido como le tenga que ir. Entonces sí, los delincuentes van a la cárcel. Si tú cometes un delito, tienes muchas probabilidades de ir a la cárcel. No andan por ahí libres, las cárceles están llenas, están saturadas de gente. Una celda diseñada para 4 personas está llena con 35 delincuentes adentro. ¿Por qué? Porque sí los agarran. A esos delincuentes, esos raterillos que andan por ahí, sí los meten a la cárcel. Mientras más agresivos, más fácil que los metan a la cárcel. Punto número 9. He visto y seguramente ustedes también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en portales de noticias, cómo la gente está deteniendo a estos sujetos y los están lichando. Estos sujetos no tienen ya tanta libertad de andar haciendo esas cosas y menos si son violentos, como les menciono, ya que la gente está harta y las redes sociales están llenas de videos de delincuentes siendo golpeados de una u otra manera. Hace poco surgió un caso, el caso de este sujeto que salía en Facebook presumiendo sus asaltos y con pistolas y publicaba cosas. Esto fue en Puebla. Ya los mismos poblanos lo agarraron y le prendieron fuego. Ya se topó con lo peor que le pasa a estos delincuentes que en estos tiempos es muy común y es precisamente eso. Este es un ejemplo muy reciente del cual les puedo hablar. Entonces, sí, los delincuentes a lo mejor no sabes, pero el que te asaltó ayer ya lo agarraron tres, cuatro días después en otro lugar y ya lo hicieron pedazos. Y déjenme decirles que no toda la justicia por mano propia que hace el pueblo, no toda, sale en las redes sociales y en las noticias. No, en muchas ocasiones pasa esto y de esto prácticamente no nos enteramos. Cuando las autoridades no actúan, el pueblo sí lo hace y el pueblo es más drástico que las autoridades. A lo que voy con estos dos puntos, con que los delincuentes van a la cárcel y aparte caen en manos de la ciudadanía, no están ahí siempre, no pueden estar siempre. Punto número 10, dependiendo el país en el que vivas, yo me estoy basando en México ya que es el país en el que vivo y es el que conozco y es el que he estudiado y es sobre el que me han enseñado acerca de todos estos temas. En México no ocurre tan frecuentemente, hay zonas en las que sí es muy frecuente, pero si tú no estás en esas zonas, si tú no frecuentas esas zonas, a excepción del robo simple, digamos, en el que te quitan las cosas sin que te des cuenta, esto no ocurre frecuentemente. Ponte a pensar cuántas veces en tu vida te han asaltado, a dónde ibas, por qué fue, cómo fue. Hay personas que han tenido la desgracia de que las asalten cuatro o cinco veces y esas personas ya le pierden el miedo a esto. Si tú tienes miedo es porque probablemente es la primera o segunda vez que te asaltan y ponte a pensar en el lapso que ha habido entre uno y otro asalto. Amiga, amigo, no tienes por qué temer si tú no estás haciendo nada malo, que teman esos raterillos porque a esos son los que la ciudadanía y la policía los buscan. Te invito a que salgas a la calle, enfrentes la vida como es, la vida está llena de peligros, también está llena de alegrías, está llena de muchas cosas positivas, sin embargo, no podemos descartar todo esto, que es la delincuencia, las enfermedades, los accidentes, las estafas y todas estas cosas que ocurren desafortunadamente son parte de la vida, son parte de lo que tenemos que enfrentar y si queremos cambiar las cosas, tenemos que poner manos a la obra, tenemos que denunciar, tenemos que exigir, tenemos que aprender a defendernos, tenemos que aprender a ser sigilosos, a no andar ahí con el celular y las cadenas en un lugar que no debes de hacerlo, a no salir de la fiesta todo ebrio o ebria y pedir cualquier taxi o parar cualquier automóvil, tenemos que aprender a tener cuidado, pero no tenemos por qué vivir con miedo si no hacemos nada malo. Amigas y amigos espero que este video les haya gustado mucho, también espero por supuesto que les sirva, espero haberlos ayudado a quitarse ese miedo, respirar profundo y salir a la calle como siempre lo han hecho, a lo mejor sí con más precaución pero no con ese miedo que los ata, no olviden dejar un comentario, compartir el video y por supuesto suscribirse si no están suscritos en la descripción les dejo todas mis redes sociales, enlace a mi segundo canal y un enlace a mi tercer canal a PlayerAlienX un canal de videojuegos, también les dejo un enlace a YouNow y nunca pero nunca olviden que vivir con miedo no es vivir, nos vemos en otro video hasta la próxima, bye.